Tu mamá, tu papá, ¿dónde están? Ellos, o sea, se encuentran presos. Uy, en buena situación. ¿Y tú con quién vives? Con mi abuela. Con tu abuelita. Te damos gracias, señor, por la vida de Flor, señor. Bendísela en tu entrada, en su salir, donde quiera que ella vaya, señor. Queremos compartir contigo esto, un panetón, que Dios te bendiga mucho. ¿Me permites orar por ti? Salimos a las calles a regalar sonrisas, a poder llevar a estas personas el verdadero significado de la Navidad. Porque la Navidad no es simplemente regalarnos regalos entre cada uno de nosotros, ni siquiera comer una gran cena en casa, sino llevarle sonrisas a las personas que más lo necesitan. Acompáñame a ver qué fue lo que pasó. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Antonio. Antonio. ¿Y desde cuánto estás trabajando aquí ahorita? Ah, desde las cuatro. Cuatro de la tarde. ¿Y más o menos hasta qué hora te quedaste? Hasta las nueve. Hasta las nueve de la noche. Mira, te he traído esto para ti. Quiero decirte que es un regalo de parte de Dios. Quiero que Él bendiga tu negocio, todo lo que tú hagas, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo vas a pasar Navidad esta vez? ¿Ah? ¿Tu mamá, tu papá, dónde están? Ah, ellos se encuentran en una parte muy fea. ¿Cómo? Ellos, o sea, se encuentran presos. Uy, en una situación. ¿Y tú con quién vives? Con mi abuela. Con tu abuelita. Wow. Déjame decirte que Dios te dé la fortaleza cada día, ¿sí? ¿Cómo piensas, este, en esta ocasión? De repente hay una situación difícil, pero sé que Dios te va a dar la fortaleza para cada día seguir adelante. Y lo que tú haces es muy valorable, ¿sí? Y ya te bendiga mucho. Dame un abrazo. Gracias. Que la paz es bonita, ¿sí? ¿A cuánto vendes tú, Chupetín? Un solo. ¿A un solo? Ya, mira, te lo voy a comprar todo, ¿sí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llama usted? Carlos. Carlos. Carlos, pues. Mira, Carlos, estamos repartiendo en esta oportunidad panetones para que puedas pasar en esta Navidad como un regalito, ¿sí? ¿Cómo te llamas tú? Sarumi. Sarumi. ¿Son papá e hija, verdad? Sí. ¿Viven solos los dos? No, la mamá también está. ¿Cómo? La mamá también está. La mamá también está, pero es en casa. Así es. Ah, bien. Este es un pequeño presente para ustedes. Gracias, mi hermano. Es una bonita Navidad, ¿sí? Gracias. Me gustaría poder orar con ustedes. ¿Cómo? Una pequeña oración. Sí. Señor, te damos gracias en esta oportunidad por la vida de Carlos y por la vida de Sarumi, señor. Protéjenos en cada paso que ellos deben, donde quiera que ellos vayan, señor. Gracias. En este lugar, en este ocasión. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gracias. Por favor, bendiciones. Hola, mamita. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Flor. ¿Y hace cuánto estás aquí? Una semana. ¿Estás aquí desde temprano? Me imagino hay días. Sí, a las ocho he llegado. Ocho de la mañana. ¿Y trabajas desde la mañana hasta qué hora más o menos? Hasta las siete y media ya me voy. Bueno. ¿Con quién vas a pasar? ¿Cuál es la Navidad? Con mis hijitos. Mira, hemos traído un presente para ti en esta Navidad para que pases una bonita Navidad. ¿Sí? Que Dios te bendiga. Que sea Él dándote cada día la oportunidad de cada día crecer en tu negocio. Que siga protegiéndote, bendiciendo. Aquí lo dejo, ¿sí? Ya, gracias. Que Dios te bendiga mucho y si puedes permitirme orar por ti. ¿Puedes permitirme orar por ti? ¿Cuál es tu nombre? Flor. Flor. Te damos gracias, Señor, por la vida de Flor, Señor. Bendísela en tu entrada, en su salir, donde quiera que ella vaya, Señor. Sabemos que tiene sus hijitos, Señor. Tú los proteges, tú los cuidas. Que le sigas dando protección en cada paso que ellos den. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga mucho, Flor. Gracias, Flor. Hola, amiguita. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Luz. ¿Luz? ¿Desde a qué hora estás aquí, Tom? De las dos de la tarde. ¿Desde las dos de la tarde? ¿Y hasta qué hora más o menos te quedas trabajando? Cuando está nueve y media, sí. Mira, tenemos un regalito para ti en esta Navidad. Sabemos que de repente no es grande, pero es algo para que puedas pasar Navidad, para que puedas compartir con tu familia. ¿Qué cuento? Queremos compartir contigo esto. Un panetón. Que Dios te bendiga mucho. ¿Me permites orar por ti? Ya, Luz. Vamos a hablar, Señor. Te damos gracias por la vida de Luz. Que seas tú bendiciendo su vida, protegiéndola, cuidándola en cada momento y en cada paso que ella dé. Te agradecemos por su vida, Señor. Y porque ella está aquí cuidando de su hijito, Señor. Dale fuerzas para que cada día ella salga adelante y estés bendiciendo su vida. ¿Algún mensajito que quisieras dar a todas las personas en esta Navidad? Gracias por... No te preocupes. Que ya estés bendiga. Ya. Gracias. Hola, Amita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Adelina. ¿Cómo? Adelina. Adelina. ¿Y hace cuánto estás trabajando así? Yo hace ratito ya. Hace ratito. ¿Con quién vas a pasar esta Navidad? Ah, bueno, con mis hijos, con mis nietos. Con tus hijos y con tus nietos. Mira, queremos traer para ti en esta Navidad un pequeño presente para que sea Dios bendiciendo tu vida, ¿sí? Ay, ya. Gracias. ¿Me permite hablar por ti? Sí. Vamos a hablar por ti. Dios bendice la vida de Adelina, Señor. Sabemos que ella trabaja de sol a sol cada día, Señor. Protege su vida a donde quiera que ella vaya, Señor. Y que cada día prosperes sus manos y la obra de sus manos. Gracias por su vida, por su familia, Señor. Y por todo el trabajo que ella hace. Te agradecemos en esta oportunidad a ti, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que estén diga mucho, Adelina. ¿Algún mensajito que quieras darle a las personas en esta Navidad? Ah, que lo pasen muy bonito con toda su familia. Listo, Adelina. Un abrazo y estén diga. Gracias, gracias.